En la época de Bogotá venía gente dura, estuvo el grupo de los japoneses cantando tango, pero no sabían decir ni buenas noches, pero cantaban al respecto la orquesta Tokio, de puro tango, pero qué belleza esa gente tocando, bandoleón y cantando, ustedes los oyen estos son argentinos y no sabían nada en español, era solamente la fonética. Ay, carajo, cómo se nos perdió la historia. Y bueno, en esa época no había videos ni ellos, o sea, todo eso ya se perdió. Se perdió, eso ya no... Lástime, en ese tiempo, ¿verdad?, cuando Garena, Garena montó, a mí lo que me gusta es la ota, es la ota, es la ota, a mí lo que me gusta es la ota, 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 a mí lo que me gusta es la ota, es la ota, es la ota, es la ota. Te dejo visitar la verdad, tú sin mí, te voy a andar el mundo. Y bueno, con esta, Mario ganó en Nueva York el premio internacional de la canción. ¿Por ti, por ti, por ti, por ti, por ti, algo así? No, el premio internacional de... bueno, le ganó a este de Brasil, a Nelson Nett, en Nueva York, ¿no?, eso fue en el año 72, creo que en el 71, 72. Sí, eso fue un premio internacional grandísimo, Mario Garena. Mario Garena. Le ganó a José José, de México. No, eso... Uy, no, no. Te dejo... También Los Ángeles Negros la... Ah, sí, no, Los Ángeles Negros lo cantó también. Pero, no, ese Mario Garena era un showman. Bueno, lástima que él se fue de aquí resentido porque se lanzó a la presidencia. Y eso fue un fracaso y yo lo estuve buscando. Hice tres programas de radio y nunca lo pude conseguir. Qué pesión. Falleció hace como años y medio, un año por allá en Utah, en Estados Unidos, pero, bueno, no sé, él salió aquí resentido. En fin, pero semejante compositor, Mario Garena, de... El que cantó en la cumbia, Yo me llamo cumbia, todos los números... Yo me llamo cumbia, sí, el de la cumbia. Todos los que conocemos como Mario, ¿no? Bueno, pero oye... Es la menor. Ah, pero es muy alto para... Mi menor, mi menor. Por ahí. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, ¿por dónde voy? No hay una cadera que se esté quieta, por dónde voy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mi sombra son un par de maracas y eres el sol. Y mi sombra son un par de maracas y eres el sol. Bueno, en fin, ese Mario era un... Era tremendo. Tremendo. Compositor y cantante y showman. ¿Qué decían? Olga... Olga Guillermo. Olga Guillermo de Acuana. Sí. ¿Qué le decían? Porque él cantaba estilo Olga Guillermo. Ah, sí, sí, sí. Sin copado, ¿no? Pero qué cantante, Mario. Sí, guateado, sí. Guateado, sí. Guateado. Oiga, máster, bueno, ya que estamos hablando de toda esa época, ¿qué otros sitios recuerda usted aquí en Bogotá? Bueno, supongo que es el Tequendama también. Tequendama, ahí acompañé a El B. Vilar, precisamente en el Tequendama. ¿A qué más? A El B. Vilar. El de... No volveremos... Se hizo... Ah, sí, sí. El mismo. Claro, ahí acompañé a El Alucho Gatica. ¿Alucho Gatica? Alucho Gatica. Alucho Gatica, El B. Vilar. Yo acompañé a la mayoría de gente que llegaban aquí. Yo estuve con ellos. ¿Pero usted con la guitarra solo o había otro grupo acompañado? No, con teclao, era guitarra, estuve con Manolo Galván. Ah, Manolo Galván, ese era de España. Sí, españoles. Si, el que canta, hay gorosas, Sandra. Sí, claro. Veme a la ciudad. Entonces yo, todos esos cantantes, Elio Roca, pues... Uso, Elio Roca. Sí. Muchos éxitos que tú volvieron. Uso, Elio Roca. Uso, Elio Roca. Eh, qué más... Yo quiero dibujarte... Yo... Bueno, eso está por... Me vale. Yo quiero dibujarte... Con mi boca... Sentir en la ardiente... Tu piel tan caliente... Y amarte... Locamente... Te quiero para mí... Te quiero ponerse... Con todo mi deseo... Y amarte... No quiero ni pensar... Que cantar... Que te puedo perder... Pero si la he escuchado... Porque sin ti yo muero... Claro, a la época... Usted le tocó toda esa época. Claro. Fue la época buena. Le hice... A... Oscar... Oscar... ¿Golden? No, el de... O también con Oscar Golden. Le iba... Este... Orozco. Eh... También de la nueva... El de la... Harold Orozco. Harold Orozco. Harold Orozco. Claro. Que tenía un estudio allí. Claro. También con él. Grabe mucho con Harold Orozco. Claro. Grabe con Silva y... Iberia dice los temas de música mexicana. Que cantó... Iberia dice Chávez con Silva. Ah... Con Rodrigo Silva. Eso. Ahí fue con mariachi... Pero sin uniformes ni nada. Ah... Yo sin uniformes... Nunca me lo puse. Oiga carajo... Pero que Biblia que tenemos hoy aquí. Bueno... Máster como para... Darle otro toquecito así... Les cuento amigos que... Esta es una gran persona. Yo vine a visitarlo. No tengo ningún libreto. Ustedes... No. ¿Lo pueden decir? Todo esto es improvisado. Es improvisadito. Voy a pedirle el favor al maestro para que hagamos un poquito de pedagogía. Sí. Usted... Tengo entendido que usted todavía ofrece clases de guitarra... Yo... Con eso me defiendo. Gracias a Dios. No a colegas porque los colegas son los que no les gusta estudiar. Los guitarristas. Ah... Ni les interesa... Voces, nada de eso. Claro. Yo doy clases a personas particulares... Particulares... Al nieto del doctor... Ah... Al nieto, al hijo, al hermano... Sí... Pero... Sí... Aquí vienen por mí, me llevan a la casa, doy una hora, dos horas de clase. Ok. Sí, así es. Pero... ¿Usted sigue activo? Ah, yo sigo activo. Tengo... Diferentes tríos. Ok. Porque hoy en día no es como en aquella época. Que uno se quedaba con un compañero y ese era el líder. Sí, sí, sí. Ya hoy en día... Hoy en día hay que estar rotando porque... No, no. Se acabó... ¿Y en qué sitios tocan así, maestro? Pues yo era mucho... Era el Nogal. Yo estuve mucho tiempo en el Nogal. Ok. ¿El Nogal? Club. El Nogal. 70 y pico. Cuando... Cuando cayó... La bomba esa, sí. Eso fue tremendo. Sí. Ah... Sí. En esos sitios... Ah... Sí. Música, sí. Para escuchar... Una, dos, tres horas. Vamos así. Y a veces nos llevan a sitios donde hay... Yo pregunto... Bueno, ¿de qué se trata tantas personas? Sí, sí, sí. Si llevo un 20, 30... Entonces yo llevo algo de sonido para guitarras. O algo para voz. Para... O sea, donde hay 20 personas hablando ya... Se pierde la guitarra todo. Entonces yo llevo... ¿Pero ya aplican eso o...? Yo llevo mi amplificación para la guitarra en el quinto. Ah... Sí. Y tengo la guitarra sintetizador. Ah... Que eso bota sonido de todo. De piano, de alpa, de órgano... Como MIDI. Sí, como MIDI. Ah... Entonces cuando hay cosas de... Ah... Entonces llevo percusión, llevo percusión y meto un bajo. Y listo. Ah... Sí. Maestro Carlos, ¿le parece si usted quiere compartir con el público que lo ve? De pronto alguien que está interesado en recibir alguna clase con usted. Vamos a hacer un ejercicio, le propongo que hagamos un ejercicio básico, pedagógico. Yo le voy preguntando y usted va haciendo unos fragmenticos, ¿no? Ya. Mucho así, ¿no? ¿Cómo acompaña usted en la guitarra un, digamos, un bolero tipo esos panchos? O sea, guitarra acompañante. Vamos a empezar... Con un... Unas progresiones... Son muy básicas. Progresiones armonicas. Primero. Do. La. Menor. Sexto. Segundo. Menor. Y quinto. Quinto. Ahora Mayito, siga esa secuencia en rimito. Ok. Sí. Pero entonces aquí es donde va. Pero yo la pregunta es para usted. Sí. Yo lo puedo hacer como bolero ranchero. Sí, sí. Como bolero ranchero. La idea es que usted le diga al público cómo... ¿Cómo acompaña usted? Por ejemplo, ¿cómo es un acompañamiento de un bolero? Ok. Un bajo y rasguemos. Eso. Bajo. Tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Siga. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. y muchos estilos de bolero yo iba haciendo rancheros tipo Javier Solís pero también hay un bolero que es así eso te empieza los acordes para arriba bajo si te adivino que es el pero da ese lo que llaman blanca y no negra y con con esta línea de bajo eso generalmente vino de Cuba y también el son con es una línea de bajo bueno sigamos maestro digamos que otro género toca usted en la guitarra mucho digamos vamos a hablar de un paseo vallenato eso entonces que yo sepa yo entrevisté a Julio Bobea yo le entrevisté y yo le pregunté bueno de donde viene ese acompañamiento literarístico porque ya Cuitrago en los años 40 fue el primero que grabó todos esos números pero ellos escuchaban a los cubanos al trío Matamoros de los años 20 y 30 entonces tal vez ellos tuvieran influencia y 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 tomaron ese tipo de acompañamiento y lo adaptaron aquí en colombia lo que llamaron ellos paseo ese corro todo lo que sea música bailable tropical y 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 Cuando yo venía viajando, viajaba con mi morena Al llegar al maldito carro, se fue y me dejó llorando Y es que me duele, y es que me duele, y es que me duele Y valga medio, 039, 039, 039 es el año Entonces todo eso de Alejo Durán, todas esas músicas de paseo Entonces ese es el tipo de acompañamiento